Nos encontramos en Popeye con Nebelin, your mother, your father, and your cousin, George, yeah? Today is Friday. Friday. What happened, sir? Daddy, daddy, daddy. Daddy, how are you here with your daughter, your friend, George, and your wife, the Diva Mega Diva? Good, good. The Diva is a duck. See how he grabs that mulo. Cavernically grabs him. A greeting to Suheili. For whom? Suheili. And who else? Suheili. How? Suheili. Repitelo. Suheili. Really? Very good. Saludos para Yujeli, para Jose Luis, para Yudi, y hasta el gato que está allá en mi casa. Para Nicolás, DJ Nicolás. Ay, el fuerte ese. El fuerte allá, en Huaco City. Ya, el más duro, Nicolás. El más duro, Nicolás. DJ Nicolás. DJ Nicolás. Entonces, ¿qué te le manda a decir a Vivi que no quiso venir para acá? Palomo. Se perdió. Deja pechuga. Deja pechuga. Que se ponga a comer camarones. Se perdió la comida. Para, me quité. Por palomo. Por palomo. Se perdió la comida. ¿Qué te le manda a decir a Vivi, Nevelina? Buuuu. 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 Se perdió la comida. Palomo. ¿Y a David? ¿Y a David? ¿Qué te le manda a decir? Buuuu. Que a lo vi buuuu. A lo viu, Vivi. A lo viu, David. Y a loco, Colón. Y a loco, Colón. Y a loco, Colón. Y a loco, Colón. La diva preparando un majarete allá, usa un bumbo. Mami, ¿qué te da? El divo aquí. You're back when you're baby. Y DJ Power. Empara. Porque aquí lo que más se come es que paga. Todo lo que usted va a ir, se lo está comiendo. ¿Tú entiendes? Gualuy.com. Aquí no se viene a lamber. Aquí se viene a comer. Oíste, aquí en este país se viene a comer. Me lo ve. ¿Tú entiendes? ¿Dónde que estamos, Jolie? En Popeye. ¿No hay más suelos? En Popeye está. Mmm. En Popeye. Despídete, Juan Luis. Tumba. Tumba. Un saludo para mi gente en Huaco. Especialmente para Nicolás Tiburcio Fría. DJ Nicolás en Huaco. Lo quiero mucho. Mi familia, I love you. I love you, mami. I love you, my son. I love you, my daughter. Beautiful daughter. I love you, mami. I love you, my daughter. I love you, my daughter. I love you, my daughter.